Carbonero. Va a ser córner que favorece a Peñarol. Tiro de esquina para el conjunto. Carbonero, atención. Viene el centro rumbo al área. Cabeció Menose. Quedó ahí nomás. Va a quedar la pelota. El remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristófalo! ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Cristófalo. ¡Cristófalo número 5! En un centro que vino desde el córner. La buscó Menose dentro del área. La pelota quedó abollando en la media luna. Y Cristófalo sacó un remate formidable. Para adelantar a Peñarol en 15 minutos casi de este segundo tiempo. Pasa a ganar el Carbonero en Maldonado. Uno para Peñarol. ¡Cero para la luz, Cristófalo! ¡El nombre de gol de Peñarol! Por fútbol multimedia. Un golazo de Peñarol. Un golazo de Sebastián Cristófalo. Que ahí recibe una asistencia del único jugador que ha tenido claridad. En la ofensiva de Peñarol. Un Carbonero totalmente embarullado en el primer tiempo. Lo mismo se repetía en estos segundos. 45 minutos de juego. Y tras una pelota quieta ahí. Bentancourt se la baja al 5. Se la baja a Cristófalo. Que define con una clase tremenda para abrir el marcador. Sin duda alguna que Betancourt está haciendo lo más interesante. Este Peñarol es muy interesante. También como baja esa pelota con la cabeza. Se la deja servida. Lo único que tuvo que hacer Cristófalo fue empalmarla con alma y vida. Para mandarlo a la red. Inmerecidamente por el volumen de juego. Pero no por mandarlo a guardar. Peñarol ahora está ganando un a cero. Atlanta sede en Las Piedras. Alquiler de cancha de fútbol 5. Entrenamiento funcional. Escuelita de fútbol y salón para eventos. Atlanta sede. Teléfono 094 36 25 00. Bueno y cómo se le puede complicar el partido a Peñarol. Si convierte el penal a la luz. Y además le van a quedar unos cuantos minutos con dos hombres de menos al Carbonero. Para defender lo que puede hacer el resultado. Atención porque se prepara para pegarle a Rollón. Se va muy enojado Menoso de la cancha. Por lo que fue la determinación del árbitro. Se mueve en el arco Cardoso. Atención porque está para pegarle a Rollón. Le va a pegar el número 9. Quiere el empate la luz aquí en Maldonado. Va a buscar a Rollón. En el tiro penal igual al partido. Atención. 85 minutos. Viene a Rollón. ¡Gol! 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 De la luz. Rollón el número 9. La puso contra el palo derecho. Se volcó a la izquierda el guardameta de Peñarol Cardoso. Y la luz empata el partido en 85 minutos. Con un penal polémico. Le pone igualdad al juego a Rollón. Y se ilusiona el merengue con poder quedarse con el partido. ¡Gol! ¡Fútbol multimedia! La otra manera de vivir el fútbol. Bien ejecutado ahí por Rollón. De buen partido hasta el momento. El delantero de la luz lo convierte. Ejecutando muy bien este tiro penal. Poco le importó si fue bien o mal cobrado por parte del árbitro del encuentro. Pelota para un lado. Arquero para el otro. Lo empata la luz. Y con el trámite del partido es totalmente justo. Peñarol con dos hombres de menos. Ahora recibe un baldazo de agua fría con este gol de Rollón. Asistencia de Javier Férez. Y el partido está igualado en Maldonado. ¡Qué determinación toman! Le siguen hablando a Férez allí. Pero el intercomunicador observa atentamente Payas. Lo que es la decisión que toma el árbitro. 92 minutos de juego. 1 a 1 el partido. Se va a confirmar el penal. Va a llegar Rodríguez para pegarle. Va a ir Peñarol por la chance de ganar este partido aquí en Maldonado. 92 minutos de juego. ¡Viene Rodríguez! ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Sebastián Rodríguez de penal! ¡Le da la victoria al carbonero! ¡Era un partido increíble en los minutos finales! ¡Quedó con 9 Peñarol! ¡Se lo empataba la luz y parecía que se le complicaba la noche al carbonero! ¡Pero rescató este penal y Rodríguez lo cambia por gol para canjearlo por 3 puntos! ¡Va a ganar Peñarol en Maldonado! ¡Rodríguez pone adelante al carbonero! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! ¡Y qué bien pateado el penal por parte de Sebastián Rodríguez! ¡Un golazo desde los 11 pasos para el volante de Peñarol! ¡Un gol importantísimo! ¡Con dos hombres de menos! ¡Este puede ser justamente uno de puntos clave en esta campaña de Peñarol! ¡Un puntapié en lo que es lo anímico para el equipo de Alfredo Arias! ¡Qué bueno de confirmarse esta victoria! ¡Es un triunfo azul Maldonado! Y Peñarol con dos menos lo fue a buscar y encuentra ahora en el pie derecho de Rodríguez La Esperanza que da partido por jugar, tiene todavía que remontar un 9 contra 11 ¡Hay que ver si ahora el carbonero aguanta esta ventaja 2 a 1! Huella animal, tu pet cop de confianza Aquí tenés, podés encontrar alimentos para mascotas, peluquería, canina, artículos de pesca y más Nos ubicamos en calle 9 y Ferreira de Parque del Plata 094-396-618, envío sin cargo Y tenemos tiempo adicionado, le voy a preguntar a Gema ¿Hasta cuándo va el partido aquí en Maldonado? 6 minutos más Muy bien, hasta las 96 entonces el juego Estamos en 94, hay tiro libre para La Luz Atención porque va para el empate Va a llegar al centro, el envío alarga La pelota quedó ahí nomás bollando ¡El disparo! ¡Y afuera! ¡Afuera se salva! ¡Se salva Peñarol ahora de milagro! ¡Casi el empate de La Luz! ¡Un centro que vino alarga! ¡Había quedado en el piso el arquero Cardoso! ¡Rebató el futbolista de La Luz! ¡Pero la pelota se fue por arriba del arco! Y hay que ver la incidencia ahí El muy buen centro que se pone desde la derecha Por parte del hombre de La Luz La muy mala salida de Tiago Cardoso Que había tenido un buen partido Se quedó con las manos vacías Ahí el arquero de Peñarol Y se lo pierde el 13 El número 13 de La Luz Que ejecutó de mala manera Ancheta Emiliano Ancheta finalmente Remata por encima del travesaño Cebala, la marca del mate Conseguí las mejores mates, materas, bombillas Y todo lo que imagines para el mate En cebala.com Y por supuesto a ella Pampita, la matera más sexy de todas Arroba cebala.uy Cebala, la marca del mate Señoras y señores Se ha salvado Peñarol Estamos en 95 minutos de juego Hasta los 96 va el partido Veremos qué pasa Habrá balón para Peñarol Se está quedando con los 3 puntos El carbonero le está sacando 8 A Nacional En la tabla anual Va a sacar la pelota Desde el fondo El conjunto carbonero Allí vienen tirando largo en medio Balón a la mitad de la cancha La encuentra ahora La Luz La tierra de Los Santos Juega el número 5 Atención al rebate de Los Santos El arquero El rebote La va a buscar rollón Pelota al medio Que ahí nomás está Gol, increíble Gol Machado Gol 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 De La Luz Machado Machado En la hora Señores Increíble Lo empata La Luz En la última pelota del partido Un remate de De Los Santos El rebote de Cardoso El balón Viva al medio Y Machado Machado La manda a guardar Para que no lo puedan creer Los hinchas de Peñarol En un partido Que tuvo de todo La Luz Rescata Un puntazo Por como se daba el juego Lo empata Machado Dos a dos En el encuentro El maldorado Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y tenemos un partidazo Con emociones Por doquier De un lado Para el otro Bueno Un buen remate Ahí de Matías De Los Santos Se despeja El arquero De Peñarol Hacia un costado Y a Rollón El que pica Totalmente habilitado Manda la pelota Al medio Y los que reaccionan Al mal Como toda la noche La defensa De Peñarol Ni Tiago Cardoso Ni Leo Coelho Ni Pedro Milanz Pudieron cortar Lo que era Ese envío Hacia el medio Machado Empata El partido Y es totalmente Justo Y merecido Para el equipo Merengue Se durmió La defensa De Peñarol Cuando más necesitaba Prestar atención En esta jugada Un remate Que tapa bien Cardoso Y si después No intervenía El arquero de Peñarol Tal vez le sacaba Milanz Pero le desvía El balón Delante de él Y lo deja servido Para Machado Empata El partido Agónico La igualdad Ahora para la luz Automotora NIL Busca y encontra Tu auto Cero kilómetro Usado Con la mejor Garantía Y respaldo Automotora NIL Atanasio Sierra 8.50 En las piedras Teléfono 23.64 35.82 Increíble Señores Como se ha dado El partido 97 minutos Todavía hay tiempo Para más Va a jugar La pelota La luz Lo quiere ganar El Merengue Ahora Sobre el cierre Del encuentro Se defiende Peñarol Atención Balón Sobre el sector Izquierdo Marca en el fondo El carbonero La vuelve a tomar La luz En la mitad De la cancha La tiene De Los Santos Levanta la cabeza El número 5 Se viene De Los Santos Va a jugar El balón Ahora hacia atrás Viene para Cardoso La tira larga Cardoso Envío Sobre la punta Izquierda Va a la área No puede No puede Machado No pudo conectar Machado Se va afuera Va a hacer Saque de arco Para el carbonero RS Techos y Construcciones En Isopanel Seguinos en nuestras redes Como RS 0-9-4-24-91-61 Increíble Desenlace Del encuentro Sobre la hora La luz Está quedando Con esto Empate Aquí en el estadio Domingo Burguenio Miguel La pelota La va a buscar En la mitad De la cancha El conjunto Merengue Se viene Con balón Dominado La luz Puede ser La última Del partido Pelota Para Rollón La mete Al área Atención Que de ahí No más Está Y gol Lo tiene El remate Gol Gol Quintana Gol Gol De la luz Gol de la luz Increíble Increíble Partido En Maldonado Señores Lo gana En la hora En el cierre Del juego La luz Un golpazo Peñarol Que lo tenía Ganado Y que se lo da Vuelta Sobre la hora La luz Nuevamente Amargando Una noche Del carbonero Como lo había Hecho En la copa Uruguay Mete otro Simbronazo Para Peñarol Lo gana En la hora 3 a 2 El merengue Cuando Peñarol Lo ganaba 2 a 1 Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y desde los pies Del 9 La figura Del partido Rollón Que ha estado En todas las situaciones Claves Por parte De la luz Logra En la hora Da vuelta El partido De una manera Increíble El equipo Merengue En lo que va a ser Seguramente La victoria Más importante De este equipo Albo Hoy el Maldonado Increíble Partido Con emociones Por doquier Lo pierde De una manera Inexplicable Peñarol Lo fue a buscar La luz Con mucha confianza Lo consiguió La hora Una gran definición Del delantero De la luz Con una frialdad Tremenda Lo dejó Tirado Ahí a Teo Cardoso Y definió De muy buena manera Se lleva Los tres puntos El equipo De la luz Que lo fue a buscar Y lo consiguió La hora Y no hay corazón Que aguante Con una definición Así de partido Es increíble Como la luz Se termina Llegando al encuentro En esta jugada Cae el centro Cae el centro El área Le queda En los pies Al hombre Del equipo De aires puros Y se entrevera Coelho Se entrevera Sarabia Lo dejan Entrar mano a mano Con Cardoso Y definir solo Marca En los 99 Cae el conjunto De la luz Y se lleva Los tres puntos El Maldonado Y ha sido Final del partido Señores Ha ganado La luz Triunfazo Del merengue Como decía Leo Seguramente El triunfo Más importante En la historia De la luz Quizás el de la Copa Uruguay Pero por la forma Este partido Realmente va a ser Recordado En la historia Del conjunto Merengue Termina siendo Mucho más épico Si bien Por ahí Por trascendencia El de la Copa Uruguay Fue más importante Este partido Realmente lo va a recordar Para toda su historia La luz Lo perdía 2 a 1 Con Peñarol Y prácticamente En 3-4